Hola amigos de youtube hoy les traigo este nuevo tutorial de como crear un servidor de lineaje 2 interlubre bueno antes de nada quisiera decirles que si escuchan ruidos es porque están lijando la pared porque van a pintar bueno sigamos lo primero que necesitamos necesitamos un datapack primero acá tenemos uno que viene en dos partes pero cada parte contiene algo archivos diferentes entonces lo que vamos a hacer es juntarlo para que sea un solo datapack no se preocupen que todos los links de todo lo que vamos a usar acá se lo vamos perdón se lo voy a dejar en la descripción del vídeo espero que me estén escuchando bien porque todos los vídeos que subí son sin sonido bueno sigamos una vez descargado el datapack vamos a utilizar el WAMP server lo cual vamos a dar start ahí el único start después vamos a ver que cargo bien ahí ven ahí es donde salió el puerto ya le dan a la cruz que se va ahí abajo y vamos a utilizar el navicad lo cual el navicad yo no lo tengo registrado después me lo voy a registrar o si ustedes yo se lo dejaré para descargar en lo posible un navicad que esté registrado porque lo voy a borrar este y me voy a registrar porque se te termina diciendo que no lo voy a registrar si no lo voy a registrar en más y después que no lo voy a registrar en más y después que no haces un backup para guardar todo lo que hiciste en el servidor se te borra y te querés cortar ya sabemos Bueno, le damos a Connection Allá Ahora lo voy a mostrar por si no viene en Connection Y mi SQL Nos creará localhost Ojo, le dan dos clics Si lo abre, lo va a abrir Si no lo abre es porque el web server no lo tienen abierto Tiene que esperar hasta que seca Bien, una vez abierto Clic derecho en localhost, new database Importante L2JDB Sin mayúscula L2JDB Presten atención Dos clics y acá la tabla estará vacía Lo cual ahora después vamos a A llenar Y bueno amigos, si ustedes vieron Recién un corte fue porque La capturadora No sé por qué, dejó de grabar Y yo pensé que seguía grabando Y lo terminé al server completo Así que lo he borrado y lo he vuelto a hacer No habíamos quedado en Que habíamos creado El localhost Y el L2JDB Y que la tabla estaba vacía Y que ahora la íbamos a llenar Así que lo cerramos Vamos a Al servidor Lo que vamos a hacer Bueno, vamos a extraer Las dos datapack Tendremos todo esto Ahora vamos a Toll Database Intale Clic derecho Y como ven Acá ya está todo editado Porque el video como dije Ya lo había hecho Acá le va a aparecer Así Rot Y Acá Loginserver Punto Beta Y un bajo beta Algo así Y acá también Pero el gamet server Uya, 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 uya Bueno, entonces Lo que ustedes van a hacer Van a hacer Borrar el rot De la paz Y El login server O ipad Que le pasa a la ruedita Y El login server beta O lo que le diga acá abajo Y van a poner L2JDB ¿Eh? Lo mismo acá Borramos la rot Que ya lo había borrado Y L2JDB Bien Acá Tendremos otra ruta Que por lo general Nos va a venir esta Así ¿Ven? Más o menos Y tenemos que buscar La ruta Del one server Vamos a Equipo Descolocar el C Archivos de programa Eh, perdón One server Mi SQL Bin Copiamos la ruta Control C O clic derecho Copiar La pegamos Y guardamos Ahora lo que hacemos Son dos clics Importante Primero El uno Enter Enter El uno Enter Enter Y ahora vamos a esperar Hasta que termine Todo el proceso Y bueno Este Yo pensé Esto ya lo estoy borrando Así que Las configuraciones Del game server Ya está todo Configurado Igual yo lo voy a mostrar No se que Eh, como Bueno Ya tenemos que esperar Hasta que llegue Hasta 100 En fin Bueno, mientras Vamos a ir configurando Bueno, mostrándole el game server Lo que tiene que hacer Acá Internal Hostname Tiene 127.0.0.1 ¿No? Es la IP Para jugar En LAN Si ustedes quieren que entren Sus amigos Tienen Primero Tienen que tener Los puertos abiertos Y segundo Poner Windows R O sea Tocan CMD IP Config Voy a poner La IP 192.168.1.37 En la parte Internal Hostname Va Y en External Tienen que poner La IP De la página ¿Cuál es mi IP? A ver si carga Esta Ponen esta IP La copian Y la pegar acá Y después Acá donde dice L2JB Le va a venir Login Server Y en bajo Beta Seguro Lo borran L2JB Le pone Y lo guardan Bueno, esto ya terminó Le da Enter Ahora el 2 Enter 2 Enter 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 3 Enter Y ya está Ahora lo que tenemos que hacer Es ir al Login Bien Y como ya dije antes La IP del CMD Y la IP de cuál es mi IP Acá Nos dice Accept New Game Server Por lo general viene así Falso Y ustedes Para que le dan el celular Tienen que poner True B Y acá Donde dice Le va a decir Game Server Game Server Y lo tienen que borrar Y lo tienen que borrar Y ponerle L2JB Acá en la parte Password Le va a venir Rot También Así Ustedes lo que tienen que hacer Es borrarlo En el Game Server También Que me parece que recién Os lo mostré Después le dan a guardar Y lo que tenemos que hacer Es en Login Server Regist Game Server Abre Como ya dije antes Este Lo vamos a borrar Es un Archivo que te crea Este La ventana Esta Es el Hedix A ver Esperamos un rato Ahora ponemos el 1 Enter Enter Y nos creará El Hedix Lo que acabo de borrar Pero lo borré Para que ustedes lo vieron Porque como ya dije antes Lo hice Y la grabadora Había parado de Grabar Bueno Vamos al Game Server Server Config Borramos el que tiene Y pegamos el nuevo Bien Ya acá Yo ya hice todo acceso directo Ustedes Pasen un acceso directo Van a Login Clic derecho Enviar a Escritorio Regalación Se te envía acá Ahora lo que vamos a usar Va a ser el Fill Edit Ejecutamos Y Este Vamos a Open L Apretamos la L Lo buscará L2 Dos clips Abrimos Y acá ponemos 127.0.0.1 Esto es La misma IP Que tiene el servidor Ahora Es para entrar en LAN Todos los que estén conectados a tu internet Poden entrar Con esa IP Todos los que no estén conectados a tu red O sea sean de Que se yo De La Pampa De Buenos Aires Etc Infinito de países Le tenés que poner la IP Acá De cuál es mi IP Importante Cada vez que apagás la PC La IP de CMD Se te va a cambiar Entonces tenés que abrir el Game Server Cambiarla Y acá Importante 413 Siempre Instalás una ropa Y tenés que editar algo del System 413 Nada más El 414 Es para otra crónica Y bueno ahí ya estaría editado Así que ahora lo vamos a abrir Abrimos Y ahora Esperamos a que cargue Bueno una vez que cargue Volvemos A una transición Y ya volve Bueno Ya estamos de vuelta El servidor ya cargó Ningún error Eso sí Tienen que tener El Java No sé si lo dije al comenzar En la otra parte Porque me parece que no me acuerdo Tiene que tener el Java Actualizado 2014 De 32 bits Si es un sistema De 32 bits O si tiene De 64 bits Tiene que tener El 2014 De 64 bits Bueno Así que una vez que ya haya cargado Todo El servidor Ahí dice que está on ¿Ven? En el Game Server Dice que está on Y ahora vamos a abrir El L2 Aceptamos los términos Le damos que sí Me traje un poco de agua Mientras que estaba cargando Bueno A ver A ver A ver A ver Ahí está Esto El servidor este es Este A ver ¿Cómo le puedo decir? Auto cuenta Cualquier gente que entre Va a poner Una idea Una contraseña Y automáticamente Se le va a crear una cuenta ¿Ven? Porque Ahora Si ustedes se lo quieren Como digamos Digamos Van a crear una página Y quieren que la gente Se registre En esa página Bueno Ya en otro video Se lo voy a explicar Si me lo piden Por el comentario Tiene Porque tienen que crear Ponerle True A la opción Donde dice Auto create cuenta Le dan A true Eh Perdón A false Y ahí tienen que poner La ip De la página Etc Una vez creado el personaje Lo salimos de la cuenta Y vamos al navicad Para hacernos admin En navicad Como ya dije antes Lo tengo que actualizar ¿Ve? Ahora tenemos toda la tabla Eh Completa Y en Custom NPC Tenemos los NPC que ya trae por defecto El servidor Que instalamos recién Que sería Para saber Cuando Está muerto un Ray Boss Y cuando tardan En aparecer El gatito para tirar sub El buffer El GK El Para comprar Armas Etc Y bueno Si hubiste otra transición Lo lamento mucho Pero Me parece que Voy a tener que buscar Otro programa Para grabar Porque Bueno Estoy registrado Todo en el Bandicam Pero No sé por qué No Bueno Sé que Dura muy poquito Bueno Como ya decíamos antes Estos son los NPC que trae por defecto Y ahora para hacernos admin Vamos a Acum Hace ese level Ponemos 1 Cerramos Le damos a Sabe Lo hago rápido Para no editar tanto el video Para que no se hagan 40.000 transiciones Ahora vamos a Character Admin Acá nos ponemos El nombre Admin Tutoriales Tutoriales Acá me doy Nivel 80 Corremos un poco Hasta donde dice Haces el level Acá Ponemos 1 Le damos a Guardar Y si quieren hacer Un GM Admin Etcétera Acá tiene los valores Uno Es el dueño Del servidor El 2 Sería un GM Un GM Después El 3 Sería Un poco Tiene menos O sea De esto Lo que cambia Son las opciones Que puede hacer Uno No puede Darbar No puede Quiquear Etcétera El 1 Puede hacer Todo lo del servidor Bueno Una vez ¿Qué me dice Esto? ¿Ah? Bueno No sé Que le pasó Es decir Bueno A ver Vamos a Logiar Una vez Que hayamos Hecho Eso No sé Ven Como ven Me he cambiado El nombre No sé Por qué Me dijo Que no estaba Registrado Pero bueno Ahora Ahora lo vamos A ver Si quieren Que haga Un Perdón Un comando Un video Este Hay noche Que no me sale Un video De comando Etcétera O de como Instalar Armas Un NPC Ropa Etcétera Ahora Ahora vamos A darnos Speed Barra Barra Gem Speed 4 Y para abrir El panel De Admin Es Barra Barra Admin Si lo ven Trabado Bueno Ya saben Que estoy Grabando Y Encima Tengo Servido Servido Para spanear Un NPC Ponemos 53 O la ID Spawn Y ahí Estaría Perdón Que vaya lento Y ahí tenemos Acá A ver Como va Bueno Eso sería todo Muchachos Barra Barra Delete Para borrar Cualquier Bicho Etcétera Bueno Si te gustó Suscribite Comenta Tu duda No dudes Dejarlo En los comentarios Si no te funciona Dejamelo En los comentarios O Mandame Al Facebook Y Mandame Una foto Del error Que te está tirando El servidor No te preocupes Que todos los links Los voy a dejar En la descripción Del video Y una página A ver Y una página Que se llama L2J Brasil Que tú tenés que registrar Si o si Y de acá Vas a poder Descargar NPC Armas Tattoos Accesorios Infinitamente De cosas También puede Descargar Servidores Preconfigurados Pero eso ya Tira muchos errores Y una vez Si querés Para él La datapack Esta es El 2J Frozen Si le intenta Meter algún mod Que no está compatibilizado Se le puede romper La datapack O ni bien romper Bueno Se desconectó El mouse No sé por qué razón Pero bueno Si te gustó Suscribite Dale like Compartir Y comentar Nos vemos en el próximo tutorial Chau chau